Audiencia de BBT Canal 6, tengan ustedes muy buen mediodía, es un placer estar en comunicación en este día viernes y vamos a aprovechar la posibilidad para charlar con Eber Ortiz, dirigente del Club Defensores. Eber, se preparan para lo que va a ser el debut oficial de Defensores en el torneo organizado por la Liga de Fútbol, enfrentando a Sporman de Carmen de Areco, el invitado para esta temporada 2021. ¿Cómo están las cosas previas al domingo? Hola a todos, bueno, raro porque va a ser un partido importante, un partido que se esperaba porque Sporman es un equipo grande de Carmen de Areco que se suma a la Liga, pero bueno, sin público. Así que con todas las expectativas del hincha, del dirigente, de la gente del fútbol en salto, hace mucho no había fútbol en salto, pero sin público y bueno, tratando de preparar todo para cumplir los protocolos. Con las medidas de seguridad, como ocurrió el último fin de semana en los partidos que tuvieron disputa en el fútbol de nuestra ciudad y bueno, Eber, también con el servicio de streaming para que el hincha Defensores no se pierda el partido, ¿no? Sí, creo que a partir de las 2 de la tarde ya va a estar en la web de la página de Defensores el link para que puedan comprar el partido, como se hizo en el regional, si algunos ya lo habíamos hablado en el canal en su momento, es una etiquetera que uno ingresa, compra el partido y previo al mismo le va a llegar un correo electrónico para que puedan ver el partido en todo lo que es el sistema Android, celulares, computadoras, TV Box, etc. Sí, se va a poder ver con relatos de Villegas, un periodista reconocido, un relator de Carmen Dereco, que bueno, es imparcial y creo que va a haber algún comentarista conocido, no sé si vas a estar vos en la transmisión, lo van a poder ver, 3 de la tarde, la entrada va a salir 400 pesos, pero bueno, en una casa compra una entrada, lo pueden ver obviamente 3, 4, 10 personas y va a ser un servicio con transmisión HD. Eber, futbolísticamente hablando, el equipo ha incorporado un par de jugadores, se han ido muchos, pero la base de defensores está presente como para ser de nuevo uno de los candidatos al título, ¿no? Sí, el plantel y base viene hace años, está preparado para obviamente, en busca del título, se reforzó solamente en lo que es dos líneas, porque se fueron varios jugadores por el regional, no se incorporó mucho, fue una cuestión económica, pandémica y todo lo que le pasa a los clubes de salto, es un torneo corto, pero el formato va a estar, está bueno para el hincha y la liga de salto, un torneo que le da la posibilidad a todos y va a ser muy parejo, ojalá que los defensores estén a las circunstancias, el equipo está preparado bastante bien en lo físico, viene entrenándose bastante con los profes, en lo futbolístico hay que ver cómo se está, porque no se pueden jugar muchos amistosos, lo mismo le pasa a todos los clubes de salto, pero bueno, ojalá que esto sea el puntapié para que la situación mejore en lo que es la fase, que para fin de agosto, para cuando esté finalizando el torneo, mejor dicho, ya pueda volver la gente a la cancha, que es lo importante, va a ser raro porque van a ser torneos oficiales sin público y es raro, al que le gusta el fútbol, es raro jugar a cancha vacía para todos los partidos, no es divertido, pero bueno, vamos a ver qué sale. Vamos a reiterar, para el hincha de defensores, también para el hincha de Carmen de Areco, cuál es la plataforma para que puedan ingresar y ver el partido, recordemos que van a ser 12 y 30 horas, sub 23, 15 horas, primera división, teniendo en cuenta que a las 17 y 30 horas se juega el Boca River, ¿no? Sí, el partido es a las 3 de la tarde, lo que es el que va a salir transmitido porque juega Boca River, pueden ingresar a la página del Club Defensor de Salto, la página oficial, o en las redes, también va a estar en el Facebook, en el Instagram, el link para comprar el partido, el partido lo pueden comprar hasta media hora antes de que comience, lo pueden pagar por tarjeta de débito, crédito, mercado pago, pago fácil, y lo importante, sí, eso para todo el que quiera ver el partido, lo más importante cuando uno llena la etiquetera es el correo electrónico, controlar eso porque uno lo puede errar, pasó en un partido que la gente le erra, en una letrita y no le llega, la habilitación del partido, y bueno, no hay forma de solucionarlo porque no tenemos, digamos, un servicio técnico, o sea, lo más importante cuando uno compra la entrada, poner bien el correo electrónico, es el dato principal y único, con eso le va a llegar siempre la apertura del partido y obviamente va a poder disfrutarlo por streaming. Mucha suerte para lo que viene, Eber, un saludo a todos los dirigentes de Defensores y bueno, suerte para el próximo domingo. Sí, bueno, gracias al canal, a vos, Adrián, y bueno, y que todos los clubes de salto, bueno, están necesitando la mano todos los clubes, así que de alguna forma u otra ojalá la gente de salto pueda colaborar con las entradas de todos los partidos, el formato que elija cada club, pero que, porque bueno, es un esfuerzo de la liga y de los clubes de salto jugar un torneo que ocasiona gastos sin ingresos. La palabra de Eber Ortiz, el dirigente del Club Defensores, que amablemente se acercó hasta Plaza San Martín para charlar con BBT Canal 6 y dar la visión de lo que va a pasar el próximo domingo con este partido tan importante que se va a jugar en nuestra ciudad, completando la primera fecha del certamen oficial, que recordemos, empezó el domingo pasado, sábado y domingo pasado, con los partidos. Compañía 4, Balaco Fútbol Club 0, Sport Salto 3, Villa Italia 1, y la gran sorpresa de la fecha, la victoria de Deportivo Salto sobre Cusa por 2 a 1. Con este móvil en Plaza San Martín le damos lugar a la gente en estudio y le deseamos a toda la audiencia de BBT Canal 6, excelente fin de semana.